Si quieres una mascarilla protección anti-coronavirus, la mejor mascarilla es unos pantalones de pijama de verano, te lo pones por la cabeza a la pierna y luego la otra pierna te la pones por delante, como yo. Y así es el resultado de la mascarilla anti-coronavirus. La única pega que tengo y que puede ser es que se apague la llama y si se apaga la llama es que no funciona, o sea no cumple los requisitos anti-coronavirus. Voy a hacer el experimento. Como podéis ver, voy a intentarlo otra vez. La distancia que pongas en esta mascarilla no funciona el que no traspase el coronavirus. Y eso, esta información sale por la tele y por internet, de que te puedes hacer una mascarilla desde casa con tela. Y ya podéis ver que no funciona. O sea que hay que gastarse los euros en el supermercado, que ya las venden. O sea, en supermercados, tiendas y en la farmacia. Yo tengo tres, de momento, de las baratas, que cuestan 0,96 céntimos y esa he hecho la prueba y no se apagan. No es porque valga más cara, no te va, no te va a entrar el coronavirus, ¿vale? Este vídeo es para que os sirva de que los trapos o telas que tengáis en casa no sirven, no ayudan. Y bueno, espero que las críticas positivas o negativas que me dejéis... A mí no me influye para nada, ¿vale? Muchas gracias y hasta el próximo. Adiós.